En el altar En el altar Está el fuego de Dios En el altar Está su poder Yo vi a un ángel Que descendía Y me decía Yo soy tu guía Yo vi a un ángel Que descendía Y me decía Yo soy tu guía Yo sé quién era el altar Está el fuego de Dios Yo sé que en el altar Está su presencia Yo sé que en el altar Está el fuego de Dios Yo sé que en el altar Está su presencia Y así como la vara de Arón reverdeció en el altar Tú también vas a reverdecer Porque en el altar Está la presencia de Dios Aleluya Tú estás aquí Dentro de mí Tú estás aquí Dentro de mí Tú estás aquí Tú estás aquí Lluyendo en mí Lluyendo en mí Yo sé que en el altar Está su presencia Está el fuego de Dios En el altar En el altar está su gloria En el altar está su fuego En el altar está Jesús Por ti murió en una cruz En el altar En el altar está el fuego En el altar está Jesús Por ti murió en una cruz En el altar está su gloria En el altar está su poder En el altar está el fuego de Dios En el altar está el fuego de Dios En el altar está su gloria 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 En el altar está su gloria